Va a jugar Montoya que está recuperado, hace mucho no juega, pero es un partido que lo necesitamos que lo aproveche. Va a jugar Breitenburg, Aguilera, Victorino, Papa, jugará Graciani, Villalba, Beloc, Aquino, Martín Benítez y Valencia. Jorge, estamos en vivo para Radio La Red, quiero preguntarte si te arriesgas un poco con este equipo tan alternativo, teniendo en cuenta la situación en la que está independiente. No, 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 yo estoy con mucha confianza, el equipo está bien, se hizo una buena semana de entrenamiento y ya es el plan de que trabajamos siempre. Sí, le damos el descanso a algunos jugadores, sobre todo porque vienen algunos golpes, mancuello lo dejamos para recuperarlo bien y algunos más, pero también es importante para darle participación a otros muchachos que necesitan jugar, pero estamos muy bien, así que no es subestimar, al contrario, vamos con mucha seriedad a enfrentar un partido que para eso es importante también, entonces lo tomamos con mucha seriedad y hacer un partido importante para nosotros, lo tomamos con mucha seriedad porque la Copa Argentina, ya lo vi en el Huracán, que clasificó a la Copa Libertadores, así que lo tomamos con mucha importancia. Jorge, este puede ser un partido desde algún punto difícil de afrontar, porque le digo, si se gana, no sé hasta dónde se puede llegar a evaluar, porque bueno, van a decir, es un equipo de cuarta categoría, del Federal B, y si se pierde, por ahí va a decir, se puede... No, nosotros vamos a ganar el partido, con total seriedad y con mucha responsabilidad, sabemos que nosotros vamos con esa obligación de ganar, porque es el equipo de primera, lo tomamos con total seriedad, no hay ninguna especulación y no pienso que estamos subestimando, ni mucho menos, simplemente que aprovechamos para darle participación a algunos jugadores que no vienen haciéndolo, pero están muy bien físicamente y futbolísticamente lo van a demostrar. Jorge, teniendo en cuenta que después del partido no tuvimos la chance de hablar con vos, quería preguntarte, nos enteramos de una charla que se dio el lunes, que todas la remarcan como muy positiva, tuya con los jugadores, donde se hablaron de muchas cuestiones que ustedes necesitaban hablar. Digo, fue importante, son charlas necesarias en momentos difíciles, es para que cada uno exponga su punto de vista como para poder salir adelante, se habló de lo anímico también, sobre todo como local, por dónde pasó más o menos sin entrar en detalles. No, casi siempre hablamos de partido, por ahí después del partido, siempre hay un análisis más general, pero ahora se extendió un poquito más porque veníamos de un resultado que no habíamos ganado, y una linda charla, pero como lo hacen todos los técnicos, lo hacen todos los planteles, nosotros lo hacemos todos los lunes, así que no hay nada especial, y bueno, son detalles que se hablaron ahí, y ahí quedan, fue positiva como siempre, como siempre lo hemos hecho. Jorge, hablando con los jugadores, vemos que te bancan mucho, ante los micrófonos, también en la interna, esto me imagino que es muy importante para vos, por un lado eso y por el otro, ¿qué pasa con la gente? Si sentís que es lo que le falta al equipo o a vos para que entrar definitivamente en la gente también. La gente se ha generado una buena expectativa, en todos los partidos locales se llena la cancha, y la gente tiene la misma expectativa que nosotros, siempre estamos mucho más cerca de ganar que rival, entonces hay una desesperación generalizada de obtener resultados, y bueno, la gente es normal, que vaya, quiera ver la entrega del equipo, quiere que el equipo gane y sentirse orgulloso de ser hincha independiente, es eso, lógicamente no estamos cumpliendo con esa parte, y la gente se desespera, yo lo entiendo, estar en la tribuna no es fácil, porque ve que el equipo puede hacerlo y nos quedamos cortos, entonces, pero bueno, nosotros tenemos un gran compromiso también con la gente, más allá de que es nuestro trabajo, pero sentimos el apoyo de la gente, porque va masivamente a intentar apoyar para que el equipo gane, y no lo podemos hacer, pero ya van a venir los triunfos, estamos bien el equipo, está trabajando de la misma manera siempre, y siempre estamos mucho más cerca de ganar que rival, y creo que se ha ganado un respeto el equipo, pero bueno, lo tenemos que demostrar con resultados. ¿Y la banca de frente? Bueno, no quiero abundar mucho en eso, estamos bien, yo me siento bien con los jugadores, creo que ha crecido el equipo, ha crecido individualmente, y es lo que me importa a mí, porque son los que yo convivo todos los días, entiendo a la gente, todos entendemos que falta un poquito, que tenemos que dar un poco más, sobre todo para obtener resultados, pero los jugadores han trabajado todos los días bien, más allá de cualquier resultado, no ha cambiado la manera de trabajar, y en eso nos apoyamos, eso es lo que genera confianza, el trabajo, y bueno, se genera desde ahí, entonces cada partido que nosotros vamos a enfrentar, siempre lo hacemos pensando que vamos a ganar. En esta semana se ha hablado poco y nada de aquella posibilidad de incorporar a algún futbolista tras la elección de Diego Rodríguez, ya te comunicaron los dirigentes que no va a venir nadie, vos por ahí seguís esperando que se pueda convertir la posibilidad? No se ha hablado nada, porque no hay muchas opciones para que vengan, hay jugadores que se nombraron en algún momento, que tampoco lo van a dejar salir los clubes, porque es normal, entonces si no traemos a nadie que sea superior a lo que están aquí en el club, sería generar más competencia, y si no marca una diferencia, me parece que es mejor que nos quedemos así, porque económicamente tampoco les va a servir al club, y si se gasta, tiene que venir alguien que sea diferente. Jorge, te quiero preguntar por la baja de Rianio, que imagino que debe ser importante, porque venían levantadas, había ganado un lugar, y se va a perder los próximos partidos. Ahí evaluás como alternativa de acompañamiento a Albertengo, a Valencia, a Lucero, y te quiero preguntar si lo considerás como delantero también a Benítez, o si ya Benítez es una opción para vos como mediocampista por la izquierda. No, Benítez puede jugar ahí delantero también, se siente más cómodo en esa posición. Incluso el último partido estuve en algún momento pensando en ponerlo ahí, que rinda muy bien, porque sale detrás de los volantes y cambia de ritmo y queda frente al arco. Está Lucero, que está muy bien, se está recuperando, Valencia está cada vez mejor. No tengo opciones, veré con el correo de entrenamiento y veré quién está mejor, ya que tengo algo en la cabeza, pero no te lo voy a decir, no vamos a trabajar con los jugadores y te lo voy a decir primero a ellos. Ya sé, tenés que tenés un topo dentro de la cancha, es un topo con una camarita.